Una vez más Jurassic World no decepciona, ya que con su secuela Fallen Kingdom o el Reino Caído, nos muestran lo que podemos esperar sobre el futuro de la franquicia, un futuro brillante donde los dinosaurios gobernarán la tequilla por mucho tiempo, y es que la verdad Fallen Kingdom es un deleite para fanáticos hardcore de Jurassic Park y para esa gente que solo busca ir al cine a pasar un buen rato. Desde el inicio este filme abre super emocionante, con una de las mejores secuencias de acción de toda la franquicia, pero la emoción e incertidumbre no solo se quedan en la primera parte, ya que de inicio a fin es una aventura que mezcla acción, algo de drama y mucho suspenso. El nuevo dinosaurio antagónico, Indoraptor, es asquerosamente increíble, la originalidad de esta bestia la hace genial, tenía mis dudas si iba a igualar en originalidad al Indominus Rex, ya que cuando lo vi por primera vez me parecía un simple raptor negro, pero más allá de mi primera impresión en el filme, vi lo horrenda y mortal que es esta monstruosidad que sigue el legado de muerte que dejó el Indominus Rex. Y ya hablando de dinosaurios entre comillas reales, la selección de estos animales es genial, regresan algunos viejos favoritos y se presentan nuevos dinos que nunca habían aparecido en la franquicia, además de que el uso de animatrónicos y efectos prácticos se mezcla muy bien con el CGI, así que para el agrado de todos hay de todo un poco en cuanto al apartado de efectos especiales. Sobre la historia que les puedo decir, el futuro de la franquicia se mira genial, ya que están explorando nuevas maneras de usar la temática de la ingeniería genética, y eso se agradece, ya que con esto la franquicia está lejos de estancarse, y para el final de la película te darás cuenta que los dinosaurios regresaron para volver a conquistar este planeta, y créanme, basándome en esas palabras hay momentos en los que el mundo actual y el prehistórico se mezclan regalándonos escenas y momentos asombrosos, y no, no se preocupen, eso no fue un spoiler, lo único que contaría como spoiler entre comillas, es que al final del filme hay una escena poscréditos que no se deben de perder, así que no se levanten de sus asientos, de las únicas cosas que me podrá quejar son los personajes humanos, aunque hay importantes regresos como el de Jeff Goodlum, este se siente algo desaprovechado, y se miran más como fanservice que como algo vital e interesante en la trama de la película, por el otro lado regresan nuestros protagonistas principales del filme anterior, Chris Pratt como Owen y Bruce Dallas Howard como Claire, para el agrado o desagrado de muchos siguen siendo los mismos personajes con sus mismos problemas y mismas personalidades, aunque mientras avanza el filme se siente un poco de evolución en estos personajes, por el otro lado hay algunos personajes nuevos que pueden agradarte o que puedes llegar a adorar, como Daniela Pideda como Sia, que nos da uno de los momentos más emotivos en el filme, esos momentos de sorpresa e incredulidad al ver a los dinosaurios por primera vez que tanto adoro Jurassic Park, aunque también hay personajes nuevos que tal vez no sean del agrado de muchos y se conviertan en algo chocantes, pero bueno, para estos momentos se podrán dar cuenta que mega recomiendo Jurassic World Fallen Kingdom, y mi calificación para este filme es un 9 de 10, con actuaciones bastante decentes, un soundtrack maravilloso, escenas de acción emocionantes, con el increíble y original uso que le dieron al Indoraptor, y con lo bien que luce el futuro de la franquicia, los invito a no perderse Jurassic World Fallen Kingdom, solo resta decirle a los padres de familia que si llevan a sus pequeños a mirar la película, este filme contiene escenas de suspenso que pueden asustar y estresar a los más pequeños, así que tomen sus precauciones, y bueno, con esto llegamos al final de este review, y pasamos a los saludos, en esta ocasión quisiera mandarle saludos a Alex Murillo, Morden Axel Aquos, Zabata Zampano, y el Dr. Arthur Saul, que fueron los primeros en responder la trivia del video anterior, en efecto, Mothra contra Godzilla se le llama Godzilla vs The Thing en Estados Unidos, saludos y bendiciones Jet Jaguarianas a todos ustedes, para esta ocasión, para que se ganen unos saludos, tenemos una sencilla trivia, los primeros cuatro en responder la fecha de estreno de la película original Jurassic Park en Estados Unidos, se llevan un saludo en el próximo video, así que mucha suerte a todos, y pues bueno, es el momento de terminar el video, recuerden que si les gustó pueden comentar, compartir, dejarlo su like, suscribirse, y sobre todo, activar la campana de notificaciones, para que se unan a ese selecto grupo que mira mis videos, cuando se publican. Amigos y amigas, les agradezco mucho por haber visto esta review, y no se olviden que lo mejor y más interesante sobre el universo de los monstruos, está aquí, en el canal de José BR, Kaiju King Hunter.